Corrente, este mesano El equipo de sonido José Anel Y las cámaras Y la John De Uno Pityway En la fiesta de Tommy Valdés Esta noche Caco Nieto, Doral y Mena Doral y Mena, Caco Nieto y aquí está de inmediato Es Maíz Córdoba Escudero para cantar El mismo ¡Huéllalo, Guitarras! ¡Hállala que pase! Desde la campiña hasta la ciudad Todos disfruten de Alla John De Uno Pityway ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bajito, muchachos! ¡Bajito! ¡Au, au! ¡Au, au! Oiga Oye, muchachita Oye, muchachita Cada día te quiero más Oye, morenita Oye, morenita Como que puedo olvidar ¡Ay, ya, ya! Agua que viene cayendo! Agua que viene cayendo Río quebrada las aumenta Las plantas las alimenta La flor te va recibiendo La semilla va saliendo Los potreros se enverdece Contigo desaparece La quemasa y hierba sale Y pequeños matorrales Desde que le cae se crece ¡Vaya, qué bien, Efraín! ¡Cómo no! Tremenda la guitarra española Y mi patria Y violín ¡Vaya, José Miguel Velázquez! Estamos como a pie de guitarra hoy ¡Ah! Por la mañanita Oiga, la morena hermosa Guarare, guarare, guarare Yo me voy para Guarare Y en un sillón de mejujo Fue donde me enamoré La lluvia le da la planta La lluvia le da la planta Toma de su cantimblora Y después que se evapora El sol, el calor levanta Cuando una nube se planta Allá en mi humilde lugar Me da ganas de sembrar En el huerto de mi abuelo Porque contemplo que el cielo Le dio ganas de llorar Suena la guitarra Guitarra llanera ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué violinsito! Vamos a ver si nos aplomamos ¡Qué bien, qué bien! Oiga, la cholita bella Bella pa' si me adorara Yo me voy con ella Con ella por la mañana y mañana Por la mañanita Y mi vida se fue con ella Cuando en abril se toparon El verano y el invierno Con tono poco fraterno Muchas cosas alegaron A enumerar empezaron Cada uno sus bondades Militar y cualidades Propios de cada estación Y hasta se hizo mención De ciertas trivialidades Que guitarra Que guitarra, muchachos Que violín José Miguel Estamos barrados Con buena soga ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Ay, bonita! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au, au! Cada vez que un aguacero sale por la cotillera Se va el campesino afuera a ver que siembra primero Con su grito cocorero entre medio de piragua Hay que buscar la faragua para poderla regar Y es justo trabar apenas que viene el agua ¡Ey! ¡Bajito mi alín! ¡Bajito! ¡Ey! 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 ¡Ey Y el pollito no se trepa Y el pollito no se trepa Agua en la calle al cristal Agua en la calle al cristal En sepa cuando le cae Y la floración le trae Verde sobre el cafetal También el pozo trocal Aumenta sobre el nivel Y el caer sobre mi piel Me deja todo empapado Invierno ahora que has llegado La sabana es un vergel Así mismito es Bueno, guitarra española En mi patria Sentimiento La sabana es un vergel Hola mañanita, oiga a la mujer bonita Agua de caña o cristal, agua de caña o cristal Recuerdo joven que ansío, siempre que miro que el río Empieza a aumentar el caudal, eso es algo especial Cuando comienza a llover, la planta empieza a crecer Y después la brisa suave, se ve el trino de un ave Llegando el amanecer Guitarra, guitarra, llanera, sentimiento rastrojero Javi, que será de Javier Cárdenas, saludos Javi Que será de José Pinto Oiga la cholita bella, que ya pases y me adorarán Y esta vida que yo llevo es muy bonita, es muy bonita Pa' que no se me gastara, fuera bendita, fuera bendita Que no me pusiera viejo, estar siempre nuevecito Dijo el invierno señor, en todo caso prefiero Que opinen los ganaderos y digan quién es mejor En mi época la flor, con la llover nace bañal Reverdece la montaña, la quebrada se acrecienta Pues el agua la alimenta, si penetra sus entrañas El agua la alimenta, si penetra sus entrañas El agua la alimenta, si penetra sus entrañas Son las gotas de rocío, los hijos de la neblina Y una mujer campesina decide bajar al río Más se escucha un griterío en la finca del horcón Que he traído a colación, porque parece que llueve Y apenas que el agua mueve, empieza la floración Allá donde uno Baby White ¡Está bien, León! ¡Chá, en interna! ¡Les toca! ¡Felicito! ¡Haya la que pase! ¡Haya la que pase! ¡Avo! 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 ¡Ay, ay! ¡Bajito! 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 ¡Y ahora! ¡Omarcito! ¡Omar María! ¡Su querido padre y compañía! ¡Saludos! ¡Javier, ¿qué heartes de la carajo! ¡Avo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oye,